de la revista de SolaSola. Continuamos con mucho más aquí en la revista de SolaSola. Estamos muy contentos. Tenemos un invitado muy especial esta mañana. Bueno, hoy mencionarle, hoy viernes 22 de septiembre, es el día, a ver, libre, día mundial, libre de carros. Y esta semana se celebra la movilidad urbana. Para hablarme de este tema, me acompaña Rodrigo Rodríguez. Él nos acompaña de Bicicleta a Managua, que es un movimiento que se encarga precisamente de promover esa bicicletada. Rodrigo, buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, sí, hoy casualmente se celebra el Día Mundial sin Automóvil. Es una celebración global que invita a dejar el carro en tu casa, a moverte en transporte público, en bicicleta, o en pensar, digamos, en otras formas de cómo movilizarte en la ciudad. Y bueno, en el marco del Día Mundial sin Automóvil, pues se celebra la Semana de la Movilidad Urbana. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de eso? Bueno, la movilidad urbana básicamente hace referencia a la promoción, digamos, a un estilo de vida, más bien, que es más consciente y sostenible, digamos, con tu entorno urbano. Estamos hablando de que actualmente el 80% de la población mundial vive en cascos urbanos, ¿no? Y próximamente, en las próximas décadas, habrá tal vez el 90% que migre a la ciudad. Y junto con eso, pues, estamos viendo una expansión del uso del automóvil también para casi todos los fines. Las ciudades están creciendo en función del automóvil. Entonces, la movilidad urbana lo que plantea es repensar esa lógica, digamos, del automotor como forma de transporte y empezar a recurrir, digamos, a otras formas de movilizar, que son más sanas, que son más amigables con el medio ambiente, que son más amigables con la ciudad también, que ayudan a dinamizar la economía local, de hecho. Por supuesto. Ahora bien, ustedes han venido realizando un sinnúmero de actividades, han realizado no solo la bicicleta, dan charlas, talleres de cómo reparar bicicleta, por ejemplo, de cómo aprender a andar en bicicleta, porque yo me he encontrado de repente con personas que ya son mayores y me dicen, Kenneth, yo no puedo andar en bicicleta. Entonces, ustedes están realizando un sinnúmero de actividades. ¿Qué tal si nos comentas sobre estas? Claro que sí. Bueno, la Semana de la Movilidad inició básicamente el domingo, pero acá en Nicaragua la estamos celebrando a partir de ayer, el jueves de 21, junto con Biciudadanía, que es otro colectivo también. Ayer estuvimos en Casa Rizoma, un colectivo en la colonia Miguel Bonilla, presentando un documental sobre, precisamente, movilidad urbana y hablando un poco sobre los retos que tiene Managua en términos del Plan Maestro de Desarrollo Urbano. Ahorita tenemos una proyección que a 2040 la ciudad va a estar literalmente transformada y, bueno, es importante empezar a pensar en todas las otras formas de movilizarse en la ciudad, pues no solamente en el carro, sino también en la bicicleta, en el peatón, incluso en el transporte público. Y es importante, digamos, de alguna manera contribuir a repensar Managua de una manera mucho más sostenible. Hoy vamos a tener, que es el Día Mundial sin Automóvil, hoy vamos a tener una pedaleada nocturna. Vamos a salir de Plaza Las Victorias a las 7 de la noche. Y vamos a recorrer las principales vías de Managua, pues. Y finalizamos en el Garabato. Bueno, finalizamos siempre en Plaza Las Victorias. La gira dura alrededor de una hora, una hora y media. Y finalizamos luego, luego nos trasladamos al Garabato, donde vamos a inaugurar un bici parqueo y vamos a tener una pequeña celebración. ¡Qué genial! ¡Me imagino! Una cumbia cletera. ¡Alegrísimo, alegrísimo! Y bueno, también nos mencionabas de que un taller para reparar vos tu propia bicicleta. Sí, correcto. Mañana, el día sábado, suele pasar, digamos, que hay mucha gente que siempre dice si alguien te anda en bicicleta y de pronto le tiene miedo a Managua o le tiene miedo a las calles. Bueno, para eso son las pedaleadas que organizamos. Pero también hay gente que de pronto tiene su bici, se le friega, y cuando se le friega y no la reparan, pues, porque tal vez no tienen reales para llevar a la agonizadora o no les da pereza, simplemente. Pues, entonces, lo que nosotros estamos promoviendo este sábado, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar en Plaza Cuba y vamos a tener dos actividades simultáneas. Vamos a tener un taller de mecánica popular, como le llamamos nosotros, que es un taller para que vos misma aprendas a reparar tu bicicleta. No se trata de que vos, si tenés una bici fregada, que la lleves para que te la reparemos, sino que vos la lleves porque no somos un taller de bicicleta. Muy importante aclaración, Rodrigo. Muchísimas gracias. Me gusta todo eso que estás diciendo, porque el andar en bicicleta, no solo como un deporte, como una actividad física, también ayuda en muchos aspectos a nuestro país y a la capital, que está bastante congestionada con el flujo vehicular. De hecho, con el tema de la contaminación también, porque reducimos, ¿verdad?, con los vehículos la emisión de gases. Y hay muchos aspectos importantes, ¿no?, de los que podemos sacar ventaja andando en bicicleta. Y vos mencionabas un aspecto, y es que para el 2040 ya se prevé también de que se vayan creando nuevas alternativas de transporte. Y es ahí la importancia de ustedes de promover, ¿no?, también andar en bicicleta. Así es. De hecho, el Plan Maestro Urbano de Managua contempla la ciclovía y contempla una transformación del transporte público. Entonces, hay que pensar ya de entrada en cómo hacer esa transformación para que realmente sea inclusiva. Y, bueno, un poco con lo que comentabas, pues sí, la verdad que andar en bici no es necesariamente un ejercicio recreativo, también es un ejercicio político, pues, porque te ayuda a vos a autogestionarte, dinamiza la economía local, pues, andando en bicicleta, andar más lento y poder disfrutar mejor, digamos, de los negocios, del entorno, digamos, de tu entorno urbano. Al final, andar en un carro es como andar en una burbuja dentro de la ciudad, pues, y realmente no sentir, digamos, la pensación de la ciudad, básicamente. Y, bueno, y el sábado también, además del taller de mecánica popular, vamos a tener una biciescuela, ¿no? ¿Siempre en Plaza Cuba? Siempre en Plaza Cuba, sí, a las 2 de la tarde. Simultáneo al taller de mecánica popular, vamos a tener un taller para enseñarles a andar en bicicleta. Con enseñar a andar en bicicleta, no pensemos que es necesariamente una actividad para niños. De hecho, lo que queremos promover es que la gente adulta empiece a andar en bicicleta, pues, que la gente adulta aprenda a andar en bicicleta. Así que es una actividad abierta para todos. Mira, y eso de andar en bicicleta no es como la forma tradicional. También hay otras maneras, hay técnicas y todo. Y he visto personas que hacen asombrosas cosas con las bicicletas. Sí, no, no, realmente es una cuestión súper interesante. Mira, a mí me gustaría que aprovecháramos este día para hacer una reflexión. Yo he visto cada vez más gente andando en bicicleta en las calles. Es decir, ve a personas que ocupan la bici para ir a su trabajo, para ser mandados, para trasladarse, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero sí he notado que muchas veces la gente que, por ejemplo, anda en carro o el transporte público, los taxis, no colaboran con esto. Es decir, yo siento que a Managua le falta muchísimo el hecho de poder designar espacios específicos para la gente que anda en bicicleta. ¿Cuál sería tu mensaje, por ejemplo, para aquellas personas, o sea, aquellas cosas que sí tenemos a la mano para poder hacer más fácil esto de andar en bicicleta? Sí, bueno, ahí creo que lo más importante, primero, es que aprendamos a convivir con el otro en la ciudad. Managua es una de las ciudades más congestionadas a nivel de carro, a nivel de automóvil, y la gente realmente no existe una educación vial. Entonces, creo que mi primera recomendación es que aprendamos a ponernos en el asiento, en los pies o en los pedales del otro, pues, que aprendamos a convivir con el otro. Pues no necesitamos estar pitando en un semáforo porque no vamos a avanzar de esa manera. Tampoco necesitamos ir rápido porque no vamos a matar. Siempre es importante, digamos, prestar atención, digamos, a los peatones, a los ciclistas, a las personas en silla de ruedas que circulan por la calle. Ser lo más educado y lo más amable posible. Hay gente que de pronto vuelve a que están en medio de una calle y nadie les da pasada, por ejemplo. Sí, eso. Pero también como ciclista, digamos, si andas en bicicleta, pues, también procurar no tirarte, digamos, a los carros, procurar respetar siempre a las señales de tránsito. Aquí yo creo que lo que nos hace falta un montón es promover una cultura del respeto. En el tráfico, pues, en el tráfico vehicular. Y vos lo has visto, pues, que más bien estamos perdiendo esos valores porque hay una ola gigante, pues, de accidentes de tráfico, pues, incluso que involucran algunas veces a ciclistas. Sí, realmente muy bonito lo que vos mencionabas, el tema de la cultura del respeto, el tema de ponernos en el lugar del otro y tomar ciertas precauciones, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Y, bueno, ¿dónde podemos encontrar ustedes en las redes sociales para que hay gente que quiera tener más detalles de toda la actividad? Y, bueno, y de todas las actividades que hacen a lo largo del año también. Sí, sí, claro. Nosotros, de hecho, planificamos, hacemos tres pedaleadas al mes. Ah, ok. Primero y tercer domingo del mes y a las tres de la tarde y segundo martes del mes a las siete de la noche. Nos pueden encontrar en Facebook como Bicicletada Managua y también pueden buscar el colectivo Biciudadanía. Así que Biciudadanía en Facebook, que es el otro colectivo que promueve, de hecho, más la reflexión y la incidencia de políticas públicas sobre el tema de las ciudades cambiables con el medio ambiente. En el evento, en la página de Bicicletada Managua y Biciudadanía van a ver el evento de esta semana, Semana de la Movilidad Urbana. Ahí está la agenda de todas las actividades y también acabamos hoy en la mañana de publicar la ruta que vamos a tener ahora. Por si se quieren llevar con su bicicleta, es libre, es seguro, digamos, porque vamos recordados. A las siete de la noche, salen de la Plaza de la Victoria. Salimos de Plaza de la Victoria. Hasta carretera más allá. Salimos de Plaza de la Victoria hacia la Yenpol Jenny, regresamos por Vía Fontana, luego nos metemos de nuevo por Metro Centro, hasta El Salvador Allende y después subimos por Boloña y en el central. Son 20 kilómetros que no se sienten. Y de ahí se trasladan al Garabato. Y ahí nos trasladamos al Garabato. Buenísimo, buenísimo. Y ejercicio impresionante. Full. Estamos viendo, mientras estamos conversando, algunas imágenes del grupo, ¿verdad?, que se reúne en esta bicicletada. Les deseamos el mayor de los éxitos. Esperamos que con esta entrevista más personas se motiven, ¿no?, y se animen realmente a utilizar este medio de transporte y a disfrutar más, como vos lo mencionabas, del ambiente, de las pulsaciones, de esa adrenalina que te da no andar por una capital en una bicicleta. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy aquí en la revista de Sol a Sol. Súper importante. Si tienen la posibilidad hoy de dejar su carro, un momento para, no sé, pues para caminar, para tomar otro tipo de transporte. Si tienen bicicleta, usen bicicleta. Yo creo que es bonito hacer cosas diferentes. Así es. Que son buenas, que son positivas. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar pendientes de todas las actividades que hacen ustedes como Bicicleta Managua. Bueno, y ahora vamos a pasar del otro lado del estudio. Se encuentra Aida, y nos va a dar muy buenas noticias. Gracias, chicos, por esa excelente información. Así es, yo les tengo también muy buenas noticias. Y es que Coca-Cola sin azúcar bajó de precio. Así que disfruta de su refrescante sabor y llévala a casa por solo 15 Córdobas en su presentación de 500 ml Pet. Coca-Cola, sentí el sabor. Algunos momentos en la vida se disfrutan más con los ojos cerrados. Como tomarse una Coca-Cola sin azúcar que ahora bajó de precio. Encontrala en tus presentaciones favoritas de vidrio o botella plástica. Compralas en tu establecimiento más cercano. Disfrutar de todo el sabor sin azúcar te cuesta menos. Sentí el sabor.